hoy es día de baño de palomas vamos a sacar la selva primero a bañarse junto con los pichoncitos aprovechando el sol que estaba muy fuerte no muy duro el sol que se acercan el sol es un poco más la suerte el sol las Gracias por ver el video. 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 Gracias. Esta es una cueva de sacada por Antonio, hija del azul medio kilo con una de las tostadas. Y aquí tengo este rociador. Y aquí está mezclado con sal. Y aquí está. 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 de sodio y aceite de vino sin pesta. Deja la pluma muy sedosa y limpia la pluma. Deja 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 la pluma. ¡Suscríbete! 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 Una pichona muy joven, de 5 meses de niño, le faltan plumas de lala. Una pichona muy joven. 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 Una pichona. Una pichona muy joven. 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 Esta pichona muy joven. Una 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 pichona muy joven.